Una detención muy importante se dio hace minutos y la concretó la DDI de la Matanza. Detuvieron a Fernando David Romano, ahí lo ven, 25 años. Tenía pedido de captura nacional e internacional del fiscal de homicidios de la Matanza, Federico Medone. ¿Por qué? Porque lo buscaban por, les diría yo, uno de los crímenes más crueles y más terribles que puede haber, que es la muerte de una abuela indefensa. Ahí ven la imagen de la víctima, María Antonieta Echiatroma, 83 años. El 29 de octubre del año pasado, ella estaba en su casa. En un momento entran tres delincuentes que llegaron a la casa, quedaron filmados por una cámara de seguridad de la zona en un Toyota Corolla Etios de color blanco. Sorprendió a los investigadores que se bajó una mujer y dos hombres, entraron a la casa de la abuela, estuvieron bastante tiempo en el lugar, revolvieron toda la casa en la calle Rincón al 2400 en Ramos Mejía, entre las calles Malavia y Baez, y se fueron de ese lugar. En la filmación se veía claramente que se habían llevado distintos tipos de elementos, cadenas de oro, anillos, dinero, y se llevaron también el teléfono celular de la abuela. La sorpresa de los vecinos, cuando vieron en plena noche la puerta de la casa abierta, llamaron inmediatamente al 911 y cuando llega la policía, la encuentran a la abuela en la cama. ¿Saben lo que demostró la autopsia? Que la abuela había muerto por la circunstancia de violencia que vivió, tenía problemas coronarios, se murió de miedo, y la autopsia y los estudios complementarios demostraron que la abuela agonizó. Mientras los delincuentes le robaban la casa, la abuela estaba agonizando. Por eso les digo que es uno de los peores crímenes que se pueden cometer. Esta banda no era solamente este delincuente que estamos viendo ahora. Este delincuente era el último eslabón de una banda muy conocida, que ahora van a ver las imágenes y ustedes se van a acordar, que es la banda de la Influencer, que fue detenida el año pasado. Aquí tienen la imagen de la Influencer, Candela Brito Moreno, una chica muy joven que se vendía en las redes sociales, fundamentalmente en Instagram, que vendía ropa junto a su novio, Ezequiel Arriola, de 20 años, que era el cómplice principal. Por eso en su momento esta banda se dio a conocer como la banda de la Influencer. Esa estudiaba abogacía en la Universidad de Morón y se mostraba permanentemente en redes sociales paseando por los bares y por los restaurantes y por los barrios más exclusivos de la capital federal, sobre todo en Puerto Madero. Y en el momento de atacar a la abuela, con el conocimiento que tenía, hasta se colocaron guantes. Pero el trabajo del fiscal Medone con la DDI de la Matanza trabajaron en pericias, los pudieron encontrar por las cámaras de seguridad, por el teléfono celular que le habían robado a la abuela y además fueron recuperando algunos elementos, el oro, el celular, la computadora que le habían robado a la abuela y parte del dinero. Ahora la banda queda totalmente desarticulada con la detención de este joven hace minutos nada más, Fernando David Romano, de 25 años. Gracias Nacho, tremenda historia.